Música Mira, yo se que ha pasado mucho tiempo Y hoy estoy muy lejos de ti, bebé Siempre en ti pienso, mi amor Pero sé que regresaré por ti, mujer Porque nunca a otra amaré Hace tiempo que en ti yo me fijé Pero sin querer de ti me enamoré Hace tiempo que en ti yo me fijé Pero sin querer de ti me enamoré Eres tú la mami que me pone bien mal Cuando yo me acuesto no me puedo concentrar A veces yo imagino que pudiera pasar Si tú me corresponde y te dejara amar Siempre se opone tu mamá Diciendo que yo por ti no haré nada Déjame decirle que estás equivocada Si tú fueras pa' mí te llevaras a viajar Conociera nueva tierra, cultura y raza negra Mucha gente blanca con otras ideas Y el mundo así te abriera malas puertas Y tu mente corta, se expande a las estrellas Por eso es que yo digo que te amo y te lo escribo Porque para mí se me hace más sencillo Cuando yo te miro casi me derrito Por culpa de tus ojos y ese cuerpecito Hace tiempo que en ti yo me fijé Pero sin querer de ti me enamoré Hace tiempo que en ti yo me fijé Pero sin querer de ti me enamoré No es una aventura, te llevaré hacia la luna Cuando nos juntemos a hacer otra besura Tú eres la mujer que pa' mí está madura Y sin ropa en mi cama te veré más chula Cuando yo te agarre y me coma la tortuga Use mi lenguaje por tu alma dura Es sin relajo que tú verás la luna Mirando las estrellas me dirás chupa chupa Tú eres una mujer yo sé que está madura Como de la mata cuando tienes fruta Se está cocinando échale verdura Y el que te comiendo el dedo se chupa 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 hay que chupa Chúpala 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 Hace tiempo que en ti yo me fijé Pero sin querer de ti me enamoré Mami mira ven, dile a tu mamá Que aquí soy yo que voy a gobernar El tiempo de ella acaba de pasar Tú eres una mujer y eso es normal Yo sé que ella te quiere, es un fruto de mamá Tú tienes veinticinco y quieres disfrutar Con un hombre como yo que te sepa valorar Siempre velo por ti y te amo de verdad Mira que hace tiempo estoy en ti namá A María o a Juana no la quiero para na' Tú eres quien me gusta te voy a demostrar Y viajo al mundo entero solo por ti mamá Chupa 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 hay que chupa Chúpala 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 Hace tiempo que en ti yo me fijé Pero sin querer de ti me enamoré Hace tiempo que en ti yo me fijé Pero sin querer de ti me enamoré The Luz Producer DJ Sol Press IS Record Ale Santos El Profeta Mayor Gia You Know How We Do Oh no Oh no Gia Oh